Hola, soy la doctora Anadeza Berjón, me dedico al psicoanálisis y la docencia en Centro Eleya. Nos vamos a reunir durante algunas cápsulas para hablar sobre un tema que es, vamos, de interés general, que es la ansiedad y la depresión. Mucho se está hablando ahora de estos dos temas, entonces vamos a pensar a qué se refiere, cuándo es que deben de ser atendidos, qué es normal y qué llama la atención y si estos dos fenómenos son lo mismo, como espectros del mismo padecimiento o si cada uno tiene sus características. Es importante entender a fondo de qué se trata la ansiedad y de qué se trata la depresión porque afecta alrededor de una de cada diez personas. La depresión es una de las causas principales por las que las mujeres en México tienen una incapacidad laboral, se ausentan del trabajo por la depresión. Ni la depresión ni la ansiedad, si de nuevo están ya afectando la vida de la persona, no se van a quitar solas, no van a desaparecer, por eso es importante su estudio. Digamos, no es, ah, bueno, pues si está triste, pues que esté contento, ¿no? Que aprecie lo que tiene, que no ve lo que lo rodea, porque está triste, tiene todo, tiene todo en la vida, tiene salud, tiene familia, tiene trabajo y está triste. Entonces, la depresión no se quita con fuerza de voluntad. La ansiedad tampoco, ¿por qué estás tan ansioso? Le decimos al niño que, este, digamos, va a la escuela todos los días con ya un trastorno digestivo, sí, que puede ser diarrea. El niño va a la escuela todo nervioso, no quiere ir, llora, suda, puede ser que tenga una manifestación como dermatitis y podemos enojarnos con él. Así de, ya, deja de estar así, ponte las pilas, tienes que ir a la escuela, relájate, no te va a pasar nada. En ese sentido, no es que la gente que se deprime o la gente que está ansiosa sean personas que no entienden o que son débiles o que les falta conocimiento, sino que hay algo dentro de ellas que genera estos estados y que, de nuevo, por el paso del tiempo o solitos o con el apoyo de la familia, nada más, no se les va a quitar. Algunas diferencias entre la ansiedad y la depresión son, digamos, que en la ansiedad hay mucha preocupación sobre el futuro. ¿A qué me voy a enfrentar? Ay, tengo una situación nueva, tengo un viaje, ¿a quién voy a conocer? Voy a entrar a una escuela. ¿Cómo va a ser esa escuela? ¿Cómo van a ser los niños? La depresión, en cambio, sí le preocupa el futuro, pero está más pendiente del pasado. Ay, tendría que haber hecho esto. ¿Por qué no fui así? ¿Por qué no le dije a tal persona? Tendría que haber trabajado más. O hubiera hecho más ejercicio y están todo el tiempo recurriendo a ese pasado que podrían haber hecho mejor. Esa es una, por ejemplo, de las diferencias. Otra es el estado de agitación. Digamos que el ansioso está todo el tiempo así, como en un estado de alerta. Mientras que la persona que está deprimida, pues al contrario, está decaída, le falta energía, fatigada. Digamos que en ambos, ahora un punto en común es que en ambos puede haber, por ejemplo, además de malestar emocional, lo cual es obvio, mucho malestar emocional, puede haber una disfunción del apetito, comer mucho o comer poco, en cualquiera de los casos. En el sueño, dormir mucho o dormir poco. También puede llevar a enfermar. Las personas, digamos, con depresión suelen sufrir de migrañas, gastritis, colitis, pero también las personas con ansiedad pueden tener dermatitis, por ejemplo. Entonces, hay un sufrimiento en el cuerpo y hay un sufrimiento emocional, por lo cual es importante hacer un procedimiento, una intervención. Pensemos en la depresión, los matices. Cuando es una situación cotidiana y normal, tuvimos un evento que lo desencadenó, una pérdida, por ejemplo, una muerte de un ser querido. Entonces, nos sentimos tristes. Por lo tanto, bueno, es algo natural. No requiere de intervenciones terapéuticas específicas, así como de medicamentos. Es algo normal, es una reacción emocional y, bueno, va a tener una duración. Sin embargo, esa duración no se prolonga a lo largo de mucho tiempo. Pueden ser semanas o meses. Solito se va desvaneciendo mientras pasa el tiempo, vamos pudiendo superar esa pérdida. La familia es de ayuda. Los amigos aportan como bienestar y entonces se desenvuelve este proceso emocional muy bien. Ahora pensemos en la depresión como un trastorno. ¿Cuándo nos debe preocupar? Puede ser que se haya desencadenado por un evento, la misma pérdida, la misma muerte. A veces no, a veces se manifiesta de manera espontánea. Pero pensemoslo así, hubo un evento que lo desencadenó. Ahora, la diferencia va a ser que su duración se va a prolongar. Es como algo que nunca se resuelve. No solo pasan semanas y meses, pueden pasar años y la persona tiene una afectación, no nada más de que está triste, sino que le afecta a diferentes áreas de su vida. Al que tiene una pérdida cotidiana, digamos que su vida continúa más o menos normal, por ahí que está decaído, no está tan entusiasmado. Pero la persona que sufre una depresión puede tener un desempeño laboral bajo, le empiezan a desinteresar áreas de su vida que antes le importaban mucho, las relaciones interpersonales se empobrecen. Es decir, hay una reunión, hay una celebración y la persona con depresión no quiere ir. Su trabajo ya no le gusta. De nuevo, las actividades que llevaba al día a día, si le gustaba hacer ejercicio, ir al cine, tampoco le interesan. Entonces hay un deterioro en la vida general de esta persona que está sufriendo depresión, lo cual no ocurre con la que solamente tiene pues un afecto de tristeza. Asimismo, en la depresión, la familia, aunque esté apoyando y estén los amigos, no logran modificar este estado de ánimo. Parece que es algo más profundo. Incluso pueden irritarse, tratan de ayudar y no se logra. Gracias. Gracias.